Por ascender Por ascender La valenciana huertana de mi amor Para ti tiene mi boca una copla y una flor De las flores de tu huerto no hay ninguna como tú Que tiene los ojos negros Y me emborrachas de luz La de sueños campesinos Las del laurel y el rosal Para todos los caminos Teje en un arco triunfar Las que con humilde afán En la azora dolorosa Alivio a las penas da Con la sangre de sus rosas Florista valenciana huertana de mi amor Para ti tiene mi boca una copla y una flor De las flores de tu huerto no hay ninguna como tú Que tiene los ojos negros Y me emborrachas de luz Que tiene los ojos negros Y me emborrachas de luz